y acá estamos nuevamente en un bloque de entrevistas para hablar de un tema muy pero muy importante y muy interesante también hoy vamos a hablar de apego y de cuerpo para entender la importancia que tiene el cuerpo en lo que tiene que ver con la salud mental con la vida misma en esta diferencia quizá teórica que se ha hecho muchas veces entre cuerpo y cabeza entendiendo que somos un un ser humano completo y para eso vamos a hablar con ana cortiñas ana es psicóloga de palma de mallorca es miembro de ian trabajó en psicoterapia y trabaja en psicoterapia privada de hace más de 25 años y trabajó en programas con jóvenes y familias en riesgo de exclusión social entonces ana cortiñas está en españa vamos a darle las buenas tardes a ella y los buenos días aquí en argentina buenas tardes ana cómo estás muy bien buenos días para vosotros encantada de estar en el programa bueno muchísimas gracias entonces por este contacto y queríamos hablar y vos sos especialista en estos temas porque queríamos entender qué qué importancia porque es tan importante sin hacer esta distinción que se hace teórica incluir incorporar al cuerpo que qué memoria que nos puede dar qué información nos puede dar el cuerpo a la hora de entendernos y conocernos bueno es un poco introduciré un poco el por qué es importante la memoria del cuerpo y es porque en realidad la la mente su sustrato es lo corporal o sea la mente es un aspecto de nuestra forma de vida que incluye el cuerpo no entonces como seres vivos que hemos evolucionado de 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 otras las especies no hay que venimos de los mamíferos tenemos unas emociones que están sustentadas en el cuerpo y en las vísperas pero la diferencia a diferencia de otros animales nuestro cerebro es un órgano social por tanto la mente no se reduce al cerebro pero sí que queda grabado lo que es nuestra experiencia vital queda grabada en el cerebro no entonces cuando nosotros tenemos tenemos las primeras relaciones con nuestros padres a través de la comunicación no verbal y a través de lo que nuestros padres nuestras figuras de apego nos hacen cómo nos hacen manejar nuestra perdón nuestras emociones eso queda en unos esquemas afectivo cognitivos que volví llamó modelos operativos internos no y eso implica que hay una parte afectiva que también tiene que ver con las la tendencia de acción que tiene de forma biológica nuestras emociones por ejemplo cuando estamos con rabia nuestra tendencia es poner límites y luchar por nuestro por tanto nuestro cuerpo se pone en un en una postura que indica que estamos enfadados que vamos a poner límites y que estamos preparados para luchar no entonces si las emociones han podido ser espontáneamente expresadas y nos han ayudado a modular pues eso produce una determinada corporalidad o sea nos movemos de una manera tenemos postura de una manera expresamos las emociones espontáneamente o no hasta cierto punto no según la cultura y según nuestra familia pero si las emociones han sido suprimidas o reprimidas o incluso disociadas lo que queda es una tendencia de acción en nuestro cuerpo que nos pone en una determinada postura y en una determinada expresión gestual y tono de voz y mirada que eso nos indica que ha habido allí una supresión o una represión o una disociación en los casos más graves no sé si me he explicado bien si es clarísimo es clarísimo Ana porque en realidad lo interesante es que quien nos está escuchando puede entender que el cuerpo tiene una memoria en el sentido de que estos primeros contactos con estas figuras importantes van marcando un guión a esto que llamas como estos modelos operativos internos un guión que es una expectativa respecto a lo que el otro va a hacer a lo que la persona generalmente los padres van a hacer y entonces como estas primeras interacciones tienen que ver con el cuerpo estas primeras interacciones van marcando un guión quizá no verbal ahora qué pasa cuando ese bebé empieza a crecer empieza a poder hablar y empieza a poder razonar cómo se va incorporando entonces desde otro lugar más de la palabra no claro porque a partir de lo que el bebé expresa de forma corporal y las verbalizaciones que hace tienen que ver con unas cualidades de la voz ¿no? de la intensidad que tiene, de la frecuencia del ritmo, del volumen que tiene entonces todo esto cuando una figura de apego funciona de forma tranquilizadora y segura lo que hace es dar palabra a eso que está sucediendo ¿no? por ejemplo yo que sé a un niño se le cae el juguete y empieza a gritar porque se enfada entonces la figura de apego dirá ah pues se te ha caído el juguete y te estás enfadando ¿eh? claro porque no lo puedes coger y ah no llegas ¿no? entonces también está dando expresión al cuerpo o sea el bebé estira la mano pero no llega y se enfada entonces a esos movimientos se le va dando palabra pero hay otras figuras de apego que a eso dirán pues si se te ha caído te aguantas ¿no? entonces la memoria que tiene el niño respecto a cuando yo tengo una frustración que puedo esperar del mundo y de los demás y de mí mismo es muy diferente en un caso que en otro entonces en uno a lo mejor repetido en el tiempo siempre lo mismo confiará y hará un movimiento espontáneo cuando algo le frustra a resolver esa frustración mientras que la otra persona pues se quedará quizás paralizada ¿no? y eso se ve en la comunicación postural y no verbal sí y lo interesante también es que esto va a influir después no solo en esa primera relación sino que esto va a marcar un guión por el cual también va a actuar, va a mirar, va a provocar cosas para el futuro, para sus relaciones más adultas ¿no? claro, porque el mundo del bebé, el mundo es la familia, es lo que se rodea inmediatamente por tanto los esquemas que hace la familia no serán rígidos afortunadamente porque si no los terapéutas no podríamos hacer nada ¿no? pero los esquemas a partir de lo que empieza a vivir se generan estos esquemas con los que interpreta el mundo entonces el bebé nace en un sitio que es como si a nosotros nos enviaran a un planeta del universo y tenemos que aprender todo de allí y pues lo primero que aprendemos es con el primer grupo que aprendemos pues esto es lo que creeremos que es todo lo demás ¿no? sí y hablábamos también, hay posibilidades ¿no? hay estas posibilidades que son obviamente duras, hay que trabajarlas pero podemos aprender a mirar el mundo con otros anteojos ¿no? claro, sí, o sea el cerebro es plástico que es nuestra fortuna y nuestra desgracia porque al ser plástico tenemos que, o sea al tener que aprender el cerebro tiene que ser plástico por tanto aprendemos en una familia unos determinados esquemas la desgracia es que vamos al mundo con esos esquemas que entonces fuera de esa familia pues de que no nos sirvan entonces si fuera de esa familia no nos sirven en nuestra desgracia pero como que el cerebro es plástico pues entonces puede venir otra familia, otras relaciones terapeutas a poder modificar esos esquemas ¿no? a poder enseñar otras formas de ver el mundo sí, exacto ¿y qué pasa para, porque vamos, estamos hablando de casos en donde a lo mejor hay alguien sensible existe un padre, una madre, un abuelo, alguien que de manera habitual puede descifrar y con sensibilidad entender que es lo que ese niño quiere comunicar pero ¿qué pasa en estos casos más difíciles, más duros, en donde o bien no hay nadie realmente presente y sensible o quien está no tiene su capacidad realmente de escucha o además hay una situación de abuso, de negligencia? ¿qué pasa con esos esquemas? ¿son diferentes? ¿son más difíciles de cambiar? ¿cómo puede una persona salir dentro de todo Ilesa de una formación así o de un inicio así? bueno, podemos salir, Ilesa no vamos a salir, podemos salir resilientes ¿no? porque a lo mejor el inicio es terrorífico pero a una edad más o menos temprana alguien puede aparecer que ya nos da un esquema diferente o sea, lo que sí que es importante saber es que con cada persona que nos relacionamos generamos esquemas diferentes o sea, tanto de uno, del otro como de uno mismo porque siempre el esquema es siempre yo con otro en el sentido de que si con tal persona yo me siento digna de ser amada y que puedo confiar pues yo tengo un mensaje de mí misma como alguien digna de ser amada y de confiar pero otras personas me dicen que me rechazan y tal entonces yo tengo los dos esquemas cuando el desarrollo es suficientemente bueno estos esquemas se integran en el sentido de que para algunas personas soy digna de ser amada y para otras personas por mis características y por sus características pues no encajo ¿no? y eso lo puedes integrar y yo creo que a todo el mundo nos pasa eso no encajamos siempre con todo el mundo ¿no? el tema es que cuando es muy desorganizado desorganizado quiere decir que a veces mi padre y mi madre se mostrarán cariñosos conmigo para acto seguido por cualquier tontería me dan un miedo terrorífico y además me hacen daño entonces ahí yo tengo esquemas desintegrados porque no sé qué pensar de mí mismo y de los demás y de mis padres ¿no? entonces no me queda otra que separar esos esquemas porque con los recursos de un niño es muy difícil el integrar si el entorno es desintegrador es muy difícil que el niño tenga la maduración es imposible que tenga la maduración suficiente la única forma es desintegrar y entonces a veces me siento buena y a veces me siento terrible eso que implica que la gente que ha tenido traumas relacionales en algunos entornos se puede manejar bien en otros se le dispara el esquema y entonces pueden tener comportamientos muy erráticos a veces ¿no? o que no podemos entender como una persona o un niño tan amoroso luego de repente es capaz de destrozar todo lo que encuentra ¿no? sí, sí y ahí es cuando aparece también una responsabilidad social muy importante en estos casos de familias desintegradas en donde hay necesidad de una política realmente a nivel estatal para poder ayudar ¿no? ayudar también porque convengamos Ana que mucha gente tiene esos esquemas y que a lo mejor no tiene capacidad de modificarlos y a la hora de ser padres hace lo mismo que hicieron con ellos ¿no? exacto, eso se ve cuando ves a padres con bebés que es uno de los programas que yo llevé con madres eran sobre todo porque eran familias monomarentales ya vamos aquí se ve que en su interacción con el bebé pues porque no le miran o porque le interrumpen todo el rato porque le invaden su cuerpo o sea, en ese tipo de cosas que son de interacción cuerpo-cuerpo se puede pensar que estas madres han tenido trauma ¿no? y eso a través del vídeo ¿no? que utilizábamos hacíamos un análisis de las interacciones madres-bebés en esa forma de mirar en esa forma de entonar la voz de tener sintonía o no tener sintonía con sus bebés podíamos hipotetizar que había trauma y generalmente era así ¿no? en la intervención hacíamos las preguntas y realmente cuando sonríes así al bebé que está llorando ¿qué es lo que te sucede? entonces ahí se veía el llanto del bebé era algo intolerable para esta madre y estas intervenciones tempranas ¿no? que son importantes hay una frase que a mí me gusta que dice es más fácil criar niños sanos que reparar adultos rotos ¿no? entendiendo que si bien hay una capacidad de reparación definitivamente no es lo mismo reparar que digamos que la situación sea sana o lo más sano posible de niños sobre todo por este periodo más ventana en donde como tú has dicho Ana estos esquemas no desaparecen no desaparecen entonces quien ha vivido situaciones de mucha violencia y de mucho destrato y de no sensibilidad y de sentirse no valerosos en consecuencia de eso pueden tener esta seguridad como decimos en psicología ganada pero ante situaciones de estrés muy grande aparecerá nuevamente este esquema casi innato innato me refiero instintivamente inconscientemente aparecerá ¿no? es difícil de modificar pero la neurociencia hoy en día da como una posibilidad de que los esquemas se transformen no desaparece lo que ha pasado pero sí podemos cambiar el significado de lo que sucede ¿no? porque a ver yo no yo no he estudiado en medicina por tanto mi explicación es muy de calle ¿no? pero cada vez que por eso en el trauma es importante trabajar con el recuerdo traumático ¿no? cuando las emociones del recuerdo se han ido trabajando para que se puedan tolerar es importante lo que llamamos procesar el recuerdo ¿no? porque cuando lo revives y lo revives dentro de una ventana de tolerancia acompañada de alguien porque la soledad es muy traumática ¿no? es una de las cosas que traumatizar el esquema vuelve a ponerse en marcha digamos que en los circuitos neuronales vuelve otra vez la sinapsis a ponerse en marcha y la memoria no se 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 reconsolida cada vez que lo recordamos entonces si en ese momento en que está abierta esa memoria por decirlo de alguna manera podemos dar un significado diferente a lo que pasó ese se reconsolida la memoria con ese significado ¿no? por ejemplo alguien recibió una paliza de su padre de su abuelo o recibió un abuso de alguien ¿no? y ese recuerdo lo que le hace pensar es que el mundo es peligroso y que yo no me merezco ser amado ¿no? entonces cuando en el procesamiento del del trauma vamos acompañando a que salga lo que realmente se hubiera podido ser hubiera sido la emoción básica que nos hubiera ayudado por ejemplo el enfado para parar a esa persona que nos está haciendo daño cuando podemos sacar esa rabia por lo que nos han hecho y podemos decir yo no me no me merecía eso y además me estoy dando cuenta de que tengo una persona que me está ayudando a pensar que yo no me merecía eso ahí estamos reconsolidando la memoria con otro significado evidentemente me acordaré de la paliza del abuso me dará rabia y pena pero ya no pensar en me lo merezco me merezco lo que me pasó sino que diré me merecía haber sido querida claro y resignificar sí no solo tiene que ver con quizá entender sin obviamente justificar que a lo mejor esa persona que hizo eso también venía de un lugar en donde hacía lo que podía con lo que tenía sino básicamente resignificar tiene que ver con poder entender quizá que lo que la consecuencia que tuvo sobre mí es diferente quiero decir que yo puedo mirarme de otra manera en función de lo que hoy puedo ser como decías vos no es que yo me lo merecía pero también puede reparar Ana el poder resignificar a esa persona y ponerla en un lugar quizá no como alguien malo que no me quería sino alguien que no sabía cómo hacerlo ¿no? Exacto o sea se puede poner mentalización ¿no? la capacidad de poder entender los estados mentales de la otra persona cuando hizo eso entonces eso puede ayudar a entender la situación que no justificar ¿eh? porque eso es otra cosa lógico entonces también depende de la gravedad de lo que pasó hay personas que son capaces de expresar su rabia su dolor su pena aunque sea una silla vacía yo eso es una teneta que la utilizo ¿no? y entonces poder poder incluso a lo mejor tener compasión con una persona que en realidad hizo lo que pudo no es necesario perdonar a lo mejor es a lo mejor es bueno lo dejo pasar lo dejo en el pasado pero hay quien incluso puede perdonar ¿no? entonces eso es ya digamos que se cura la herida la herida siempre deja cicatriz pero no es lo mismo tener una herida abierta o una herida infectada que una herida cicatrizada sí y aparte mismo para los japoneses esa herida puede ser un símbolo de resiliencia y de fortaleza ¿no? no necesariamente la herida tiene que ver con debilidad es muy interesante todo este tema y para ir terminando yo pensaba quizá en adultos que tienen situaciones a lo mejor emocionales y físicas ¿no? la emoción transmitida en el cuerpo de dolor o de ciertas situaciones en donde no entienden porque en esto que estamos hablando evidentemente cuando las situaciones son en los periodos en donde no hay palabras ahí es cuando a lo mejor las memorias quedan grabadas desde otro lugar en el cuerpo y entonces la idea sería que cómo se trabaja con esta gente que no puede ponerle palabra no porque no pueda sino porque definitivamente el momento en que han pasado los hechos no había capacidades de desarrollo del sistema nervioso para poder hablar y esa sensación de que algo no estuvo bien de una sensación de haber sido abusado negligencia está en su cuerpo ¿cómo cómo se puede poner palabras a algo que no hubo palabras para expresarlo? bueno yo trabajo con las sensaciones sentidas incluso visceralmente ¿no? por ejemplo alguien me cuenta una situación y entonces a partir de la emoción que le despierta esa situación sí que pregunto cómo lo vives en el cuerpo porque todos tenemos las emociones están ligadas a la hermísfera porque las emociones primarias tienen una tendencia de acción por tanto nuestro corazón tiene que latir más rápido o más despacio tenemos que vaciar las tripas porque a lo mejor tenemos que huir más rápidamente pues este tipo de cosas que a veces vemos y que el lenguaje popular tiene ¿no? pues esto me ha sentado como una patada en el estómago o me cagué de miedo ¿no? este tipo de cosas porque es una realidad entonces cuando preguntas a la persona cómo lo vive en su cuerpo y cómo interiormente se conecta con esas sensaciones sensoriomotrices ¿no? porque hay una parte visceral una parte de esqueleto muscular ¿no? y entonces ahí se le pregunta qué palabras surgen ¿no? y normalmente la gente deja que desde su cuerpo le vengan palabras a veces las personas que son que están muy disociadas de su emoción a lo mejor tienes que ir dando un menú o dando palabras o parece por la cara que te pones que hay pena ¿no? entonces a partir de ahí se dan palabras y se recuerdan cosas y se recuerda quizá la primera vez que sintió eso ¿no? claro y los dolores de barriga se le pasaron ¿no? o sea no es que sea un milagro sino porque vas integrando las emociones y las vas manejando de otra manera exacto el poder y lo maravilloso que tiene que ver con sentir ¿no? esto que dices al principio cuando no se puede sentir se provoca algo disfuncional entre lo que pasó lo que siente internamente mi cuerpo y la voz que le puedo dar a mi cuerpo ¿no? y eso es es maravilloso el poder en este caso dar 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 voz dar voz al cuerpo así que es súper interesante Ana este tema y es interesante también transmitirlo para que la gente que nos escuche para la gente que a lo mejor sienta sensaciones obtenga emociones y vivencias que no puede procesar entienda que hay gente que puede ayudarla y sobre todo esto último que tiene que ver con la posibilidad de modificarse esta capacidad de resiliencia que implica el poder superar estas situaciones difíciles para generar nuevas nuevos esquemas y nuevas maneras de estar en el mundo vamos a agradecerte enormemente este contacto Ana te deseamos muy buenas tardes ahí en esa isla tan bella como es Mallorca y estamos en contacto para algún otro momento te agradecemos mucho esta conversación no yo te doy las gracias a ti por esta oportunidad de hablar de esto que necesita difundirse para que la gente entienda lo que le sucede muchísimas gracias Vanessa gracias a ti y buenos días para vosotros muchas gracias muchísimas gracias estuvimos entonces hablando con Ana Cortiñas que ella es psicóloga psicóloga de Mallorca especialista en todo lo que tiene que ver con teoría del apego todo lo que tiene es lo que tiene que ver eso lo que hay